7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 7, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 9, 10 10 10 11 11 12 13 16 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.